o sea, Quinteros, a los mensajes que ingresan por la vía del Facebook Live. Y siendo parte de la pantalla, los mensajes no los estoy viendo en este momento. Perfecto. Pues los vamos a ir compartiendo. Ahora vamos con otro ministerio que es sumamente importante. Fíjese que algunos dicen que en este ministerio pocos se dan cuenta a quién designan y es un ministerio en el cual, si hacemos un recuento histórico, todos los ministros y viceministros que han salido de ahí han salido multimillonarios. Incluso han garantizado por 20, 30 años su riqueza con las concesiones que dan a largo plazo. Me refiero al Ministerio de Energía y Minas, sobre el cual hay que tener mucho ojo. Ahí fue designada una dama, Ana Ité Guardado. Maestría en Administración de Empresas y énfasis en Desarrollo Sostenible y un posgrado en Especialización en Derechos Humanos. Dirigió la Asociación de Generadores de Energía Renovable, por lo cual se le liga con el sector privado. ¿Qué podemos hablar sobre esta cartera, licenciado Quinteros? Bueno, la cartera es muy importante para el desarrollo del país, ¿verdad? En cómo se manejan las concesiones, concesiones de energía renovable, concesiones mineras, petroleras. Guatemala tiene muchos recursos naturales que podrían ser utilizados en beneficio de la población, abaratando los costos de muchos productos y servicios, empezando por la electricidad, que tenemos toda la capacidad para que la matriz sea 100% renovable. Tenemos una capacidad aeroeléctrica gigantesca. Y en el caso de la minería, tenemos muchos recursos en los que hay que buscar encadenamientos productivos y no solo que los productos sean retirados del subsuelo y sean llevados a otro lado para ser procesados, sino tener más espacios de procesamiento aquí para que las comunidades obtengan más valor. Y esa debiera ser la visión con la que este ministerio debiera negociar la concesión de estos espacios. Es interesante este perfil que han convocado, ¿verdad? Porque es uno de los que ha llamado la atención de los sectores pro semilla al ser una persona relacionada al sector privado. Obviamente es una persona que por años, pues, estuvo en esta asociación, en esta AGER, ¿verdad? Con los generadores de energías renovables y que conoce, pues, el ambiente y el sistema relacionado a la energía especialmente, ¿verdad? Entonces, pues, es alguien a quien podemos decir que se le debe dar el beneficio de la duda, a pesar de que algunos estén ahí despotricando porque vienen del sector privado, pero, pues, conoce, conoce el área y tiene expertise en las puntualidades de lo necesario. En el caso de ello, pues, he tenido la posibilidad de conocer algunos proyectos de energía renovable y se topan con cuestiones muy puntuales como aquella de las comunidades que piden electricidad y se enojan contra la hidroeléctrica porque no se las da, pero no se ponen a pensar o no conocen que la ley manda al INDE a que sea quien lo provea y no lo pueden hacer las generadoras directamente. Yo creo que, pues, la señora Guardado tiene ese conocimiento y podría ir a impulsar nuevas ideas a lo interno para que los procesos se hagan más eficientes y que ganen más las poblaciones y que gane más el Estado. Ahora, licenciado Quinteros, en esto del Ministerio de Energía y Minas que estamos comentando, no se viene a cumplir una vez más aquello que ha sido una verdad confirmada a través de los años de que el sector empresarial siempre elige y siempre, no impone, ¿verdad?, pero sí negocia dos carteras fundamentales. Esta vez parece que fueron tres, la de energía y minas y la de economía. Sí, esas tradicionalmente han estado ligadas, ¿verdad?, al sector privado por obvias razones, ¿verdad?, porque son las que de alguna forma tocan más sus intereses y pueden, pues, apoyar a que el sector sea, pues, más eficiente, más efectivo en sus proyectos y en sus inversiones, con cierto apoyo del Estado, que obviamente el apoyo del Estado tiene que darse dentro del marco de la ley y no en cuestión de generar favoritismos ni mercantilismos, ¿verdad?, que son cosas que en el pasado se han dado, pero que hay que ir saliendo de ellas. Entonces, sí llama la atención que vuelven a aparecer personajes relacionados al sector privado en algunas de estas carteras y en otras incluso, y esas son de las cosas que al elector de semilla, al elector duro ideológico, pues, no le han gustado, pero yo no las veo negativas, al contrario, las veo positivas, porque zapatera a tus zapatos, hay que poner en cada área a quien conoce. Hubiera sido, hubiera sido, por ejemplo, contraproducente colocar en energía y minas a personas de estos sectores pseudoambientalistas, que lo que han ido a hacer es únicamente ponerse en contra de las inversiones productivas en el sector energético y minero en lugar de buscar soluciones para hacerlas mejores, ¿verdad? Entonces, yo veo positivo que personas que conozcan estas áreas estén llegando ahí y hay que darles el beneficio a la duda. Ahora vamos, Toro Campeón, con otra cartera que es muy sensible, importante, Ministerio de Economía, donde llega Gabriela García Quinn. Gabriela es licenciada en Relaciones Internacionales por American University de Washington, D.C., en Estados Unidos, el Master of Science in Development Management for American University, Washington, D.C., Estados Unidos, y se dice que su labor principal se ha basado en la formulación de programas para la atracción de comercio e inversión que tanta falta nos hace. ¿Cómo analiza este nombramiento, licenciado Quinteros? Pues mire, llama la atención el perfil de la persona que es con una educación que en prestigiosas universidades fuera del país que ha estado pues en temas de desarrollo, pero también es uno de los perfiles que a mí me hubiera gustado conocer un poquito más. No tengo el gusto de conocerla ni he conocido más su trayectoria. Pues lo que se menciona aquí, que ha trabajado en formulación de proyectos y programas para atracción de comercio e inversión, pues es importante, ¿verdad? Porque realmente es el giro de esa cartera. Hubiera sido bueno conocer qué proyectos, cuáles son los alcances que han tenido y qué resultados han obtenido, pero nuevamente pues toca dar el beneficio de la duda y en algún caso pedirle al gobierno entrante que amplíe la información, ¿verdad? Para el conocimiento de todos. No, incluso sería bueno, ¿verdad? Que cuando tomen posesión cada ministro pues se presente ante los medios de prensa nacionales e internacionales para los cuestionamientos o preguntas correspondientes así todos sepamos bien quién es quién. Ayer la prensa pues hacía la pregunta, hacía preguntas específicas y el presidente electo dijo solo vamos a responder cariño y ya ellos harán sus conferencias de prensa puntuales. Pues habrá que esperar, ¿verdad? Ese momento, pero hubiera sido bueno tener la información desde antes, sobre todo para quienes hacen esta labor periodística para poder ir a hacer las preguntas pues de forma más puntual. Porque si la información la reciben en el momento y en ese momento tienen que formular pues hay menos espacio para hacer las preguntas analíticas. Sí, ahora vamos con otra dama que también forma parte del gabinete y vamos aquí a... Ya se ha generado conflicto por eso porque dice los pueblos ancestrales una vez más no fueron tomados en cuenta. Pero hay que entender qué criterios priman dentro de quienes manejan en el movimiento SEMIA. Ministerio de Trabajo y Previsión Social Miriam Roquel. Ella es abogada y notaria con maestría en derechos humanos. Ha trabajado en defensa de las mujeres y los pueblos indígenas. Trabajó con Cordán Rodas en la Procuraduría de los Derechos Humanos. Mágister en Derechos Humanos. ¿Qué podemos hablar sobre la personalidad de la licenciada Roquel que ya tiene experiencia en la administración pública y en un ministerio tan complicado que lamentablemente ha pasado de más a menos en las últimas décadas? Pues mire, ella trae ese bagaje de haber estado con Cordán Rodas en la PDH, de haber sido procuradora adjunta número uno, es decir, pues la segunda al mando, su mano derecha, y ya le han achacado, ¿verdad? Por ejemplo, hay una resolución en la que cierra una denuncia en contra de Consuelo Porras, ¿verdad? Y eso le ha caído mal a algunos sectores, pues de estos que hablábamos más cercanos a Semilla, aunque pues hay que ver la resolución completa y el contexto, ¿verdad? Porque posiblemente haya tenido razón y la denuncia era totalmente espuria, eso es lo que aparenta, ¿verdad? Entonces no habría que juzgar tan a la primera, pues en el caso de ella habrá que ver qué tanta participación haya tenido en la gestión de las instituciones en la que ha estado, porque el Ministerio de Trabajo pues tiene espacios de gestión importantes, no solo tiene que ver pues con el sector privado y con los empleadores en cuanto a temas de revisiones, de relaciones laborales, etcétera, sino que también tiene que verlo, ver con público en general, como es el programa del adulto mayor que tiene pues dentro de esa cartera y que son cientos de miles de personas beneficiadas a través de transferencias monetarias mensuales que tienen que administrar. Entonces, ¿qué se va a hacer con esos listados? ¿Se van a depurar? ¿Se van a revisar? ¿Va a usarse de forma clientelar ese dinero o no? Hay muchas aristas que hay que ver y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social debiera ser un ministerio con una visión más amplia, futuro, porque no tiene que solo ver temas de, bueno, si la persona fue despedida o no fue despedida, si la causa fue justificada o no, el tema de la indemnización, si fue bien calculada o no, como ha sido visto ese ministerio por algunos a través de los años. Tiene que ser, tiene que tener una visión de largo plazo de bienestar para el trabajador. ¿Cómo el trabajador puede llegar a tener esa previsión social que es la otra parte del nombre y a tener una buena jubilación, una buena, un buen retiro, pero que sea de forma sostenible y no piramidal como la que tenemos en Guatemala, en donde en algún momento los fondos se van a ir achicando, se van a ir acabando conforme la pirámide se vaya adelgazando y pueden haber serios problemas como ya los han habido en otros países. Entonces este es un ministerio que tendría que estar con los pies puestos en el día de hoy, pero la mirada puesta 20 años adelante. Totalmente de acuerdo, la licenciada Roquel tiene una tarea muy ardua, importante también, porque hay que reconocer que el padre del actual presidente electo fue Juan José Arevalo, el que genera precisamente el código de trabajo y la seguridad social. Sí, es importante pues también revisar cuáles de esas cosas que algunas siguen vigentes desde esas épocas todavía son pues prácticas y cuáles ya no, cuáles han generado incentivos negativos al trabajador y a la contratación y a la formalización del empleo, porque pues a pesar de que se tuvieron esas llamadas conquistas sociales hace más de 70 años, pues el empleo formal no aumenta en este país, al contrario, se incrementa la informalidad y esto es una de las cosas que este ministerio tendría que promover la formalidad, pero ir viendo más allá, hay cuestiones dentro del código de trabajo que obstaculizan la formalidad, que generan costos extraordinarios a las personas y que al final de cuentas a quienes terminan pues poniéndole el zapato encima el peso encima es a los trabajadores que terminan yéndose por otras vías en lugar de la vía formal porque al final no encuentran no encuentran oportunidades.